Se ha tenido bajas en Sonora en los índices de homicidio doloso, robo a comercio, robo a vehículo, abusos deshonestos y violación. Aún así, entre los ciudadanos todavía impera la percepción de inseguridad, señaló Adolfo García Morales. El secretario de Seguridad Pública en Sonora mencionó que tan solo en Hermosillo, en 10 colonias, del 24 de febrero a la fecha, se han detenido 1.334 personas por distintos hechos ilícitos. Pero esto no ha bastado, ya que la ciudadanía considera que se sienten inseguros. García Morales enfatizó que hay que separar lo que es la delincuencia organizada y el narcomenudeo de los delitos comunes, los que laceran el patrimonio de las personas, la seguridad y la sana convivencia en las colonias. Por ello, llevan acciones al 100% sobre esos conceptos sin descuidar las estrategias sobre delincuentes de alto perfil. Con información de Miguel Urquijo para el Imparcial.com, Daniel Ríos. ¡Gracias!